que parecer y y dexes pero tranquilo no tranquilo mira que tú conoces activar la lámpara prender y ilIZO Que tiene la pan para prendida. ¿Tú no has escuchado eso? Yo oigo que la pan para prendida. Ah, pero está pegado entonces. Sí, está pegado, está pegado. Tiene la pan para prendida, él dice, está pegado en dembow. Pues, 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 que Dios lo siga bendiciendo. Bendiciendo, pero ahora la papá, la papá, la papá, la papá para la, 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 voy a prender yo, papá, con Dios delante, con algo que tengo aquí. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se llama? ¿Cómo dice? Oh, oye, ¿cómo dice? Sin pensar que hoy sería el hombre más feliz, que hoy me entregas tu inocencia a mí, que hoy me amas y me haces feliz. Sin pensar que en mi casita estarías hoy, que hoy tu nombre está ligado al mío, y yo jamás te dejaré ir de mí. Eso está duro. ¡Sácalo a bailar! ¡Ah, no, yo te estoy diciendo!